Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor Estamos de vuelta en esta ocasión con una RAM, quizás será muy raro para ustedes Pero bueno, yo les dije que tenía un personaje preparado por ustedes Hay que agradecerle primero que nada antes de mano a la Nati Que la Nati ya saben que tiene un canal en Youtube, les recomiendo que vayan y lo vean porque tiene videos bastantes buenos Y me prestó algunas piezas de este set que de verdad me facilitó bastante las cosas De momento tenemos de equipo rival a un Okra Timador y un Pandagua, perdón De equipo tenemos a Nati con un Okra 170, un Okra 173 y nosotros vamos con el RAM 183 Hay que tener cuidado con esta pelea, puede estar muy difícil, puede estar complicada De equipo rival tenemos un Pandagua 165, un Timador 180 y un Okra 184 Quiero mencionarles antes que nada, antes que todo gente, el RAM está muy muy fuerte Este personaje pega durísimo, no tiene tanta vida ni tanta resistencia, es 183 Pero tiene mucho mucho daño Próximamente le haré una review para que ustedes puedan llegar a ver más o menos como es el set Es un set que está un poquito caro pero es económico, o sea no lleva ningún Dofus O lo que ustedes puedan pensar Dofus turquesa, Dofus purpura, algo así Aquí de primera mano me atacan pero solamente me sacan un PM así que no pasa nada Me voy a ser invisible de una vez Y creo que llegaría a poner un doble, que de hecho mi doble ni siquiera aplaca Pero igualmente lo voy a poner, ¿no? Así que voy a ir pensando que es lo que tengo que hacer porque este tipo de mapa va a ser bastante complicado A ver, ponemos poner, me voy a acercar pero no sin antes, voy a armar un carrusel como por acá Creo yo De hecho voy a activar una envenenada o doble Yo creo que envenenada está bien Y voy a caminar así por acá A uno en uno para que no sea tan fácil de encontrarme Porque ya si me encuentran estoy muerto Primero se la apaga, dice Nati Ok Pero bueno, les menciono gente, pega muy bien el RAM, bastante bien Es full inte, como se pueden dar cuenta Pero es diferente porque no es el RAM que tenía antes ¿Se acuerdan que el nivel 150 tiene RAM con full inteligencia? No es como ese Así que hay que tener muy en cuenta eso, ok No le pongo doble porque yo no placo, de verdad no tengo nada de placa gente Este RAM es bastante, bastante diferente Yo sé que les va a gustar muchísimo Y lo van a disfrutar bastante Esperemos que nos vaya bien en este combate De vuelta, cuidadito con el okra que no nos encuentre Porque nos va a meter bastante daño Fíjense que de primera mano también Podemos llegar a Aquí, de hecho ya podemos meter en carrusel al Son tres casillas A ver, uno Repulsiva Si esta baliza la quitan De hecho ni siquiera necesita, solamente con infravisión aquí Repulsiva Dos Sería dos, tres No, no llega No llega pero no importa eso tampoco A ver, se me había olvidado de lo complicado que es jugar con el RAM Si me notan aquí es mi primer combate gente Que estoy, si me notan raro Mi primer combate con un RAM de vuelta después de mucho tiempo Entonces Es básicamente por eso Ok El Anati se cubre bien Turno del timador Ojalá que lo creste se acerque Ah, tiene fecal Ojo con el timal Un timal con fecal ya se vuelve mejor y le baja 80 Le baja 80 de vida y no le cura nada Ok, aquí yo puedo matar al pandagua pero le tengo que pegar full Y probablemente si voy a aparecer Ok A ver, este Anutrof será de suerte o que Tiene cara de ir de suerte estos Anus Que van así con la apariencia de todo un Anutrof O sea, de ley van de suerte Ahí está Buen daño Empieza el turno de Locra El carrusel este no importa, eh O sea Podemos esperar Que ahí se quede No pasa nada tampoco Voy a bajar esto aquí para que se pueda ver mejor la vista de arriba Turno de Locra Tratará de encontrarme Si me encuentra pues estoy en problema Sin embargo Si o si voy a matar a este pandagua Ya no ocupo serme visible para matarlo de hecho Así que intentamos matarlo Con una repulsiva solapada Si me da la oportunidad de meter infravisiones a los dos Le metemos infra a los dos, gente El Locra no se puede mover Así que Pendiente diente con eso, gente Porque no se puede mover el Locra No lo puedo meter en carrusel Ok Seguimos focuseando aquí al Al Anu Lo cual está bastante bien Vamos a meter aquí solapada Concentración de chakra Repulsiva Y si no mato A ver, aquí me voy a quitar vida yo solo, eh Bien, bien, bien Ok No sé qué más hacer Aquí puedo meter un golpe solapado Pero vamos a meter un doble mejor Ya que no puedo hacer nada más Y caminamos para Acá arribita De hecho me voy a quedar aquí atrás Ok A ver, el Locra lo aplaca No Pero el doble sí queda aplacado Lo voy a dejar aquí Va a molestar más que nada Probablemente el Locra se va a ir para acá arriba Estas trampas no van a servir Tampoco me preocupa Porque son Si es buen daño realmente Pero no No es tan Preocupante ¿Cuánto le bajé? En 1056 Me curé 200 Pero me quité 123 de empuje Tengo una sorpresa con el Ram También, gente Que ya la verán pronto Hay que tener cuidado con este Ogra Porque tiene mucha Resis ¿Será que se muere aquí el El Anutrof? Quién sabe Tiene Fecal el El Teamador Así que cuidado, gente Porque Le llegan a hacer buenas curas Y todo lo demás Se vuelve peligroso Yo solamente tengo 2000 puntos de vida Así que yo puedo morir bastante fácil Patada Quién sabe pa' qué No cura No cura Cuidado porque si no cura Podemos llegar a matar Aunque tiene mucha Resis Este Teamador ¿Qué hace? Kaun Y regala El ángulo Bueno Ok A ver Si el turno de la Anutrof Podría poner en estado pacifista Al Teamador Lo que quieras Pero No lo veo necesario De hecho Simplemente que ataque Creo que es más que suficiente O inclusive puede quitar 100 PMs Pero Esto me afectaría a mí Y el Okra si me puede pegar Y yo a él no Entonces No lo miro tan bueno Así que que tenga un poquito de cuidado Más que nada Que saque un cofre Se coloque aquí Y el cofre Que tape un poco La visión o el ángulo Colocándolo por acá Para que de esta manera El Okra no pueda llegar a meter a la Castigadora Ya que tiene Casti Si no me equivoco Así que Espero que no muera la Anutrof Que probablemente si lo haga Porque incluso Ni siquiera se esconde Y le da el ángulo Así que se puede comer un buen ¿Cómo se le llama? Un buen daño ¿No? Veremos aquí Si lo mata de una Casti Recordemos que este ya está Un coliseo de 180 Ok Ahí remata Vamos a mostrar la sorpresita Creo que ya Con el SRAM A ver ¿Será que Bien Ok Se le deja bien Tenemos el carrusel ahí Pero no lo quiero usar No tengo concentración de chakra Así que Vamos a mostrar la sorpresita Gente Fíjense Nada más los golpes solapados 700 de bajo Incluso más que una Infravisión Otro golpes solapado Y la Infravisión Esto es increíble Gente Vamos a quedar por acá Le quitamos 685 por cada golpe solapado 2000 puntos de vida En total casi Un 25% de resistencia Gente Aquí probablemente Yo ya muera Por lógica El timador Puede armar Un buen Buen combo Ya que Tampoco lo miro Tan forzado Aunque este estado pesado Le puede costar Mucho más Ya que Ya no va a poder Meter jugarreta Y el doble La estorba No le placa Pero le estorba Tiene que Inclusive Mover esta bomba Ahí está Para poder explotar Esta azul Ya que La posiciono Un poquito Mal Ok Se da PA No tiene Jugarreta A ver Que tiene Pensado hacer Tiene complicado El timador Para hacer Alguna jugada Ok No puede hacer Nada Nosotros tampoco Podremos atacar Ya que es donde Se colocó No tengo ángulo Yo para atacar Más que con Yamilla Aquí le pego Con Yamilla No Ok Vamos a A rematar Gente Bastante bien El primer coliseo Con el Con el Errame Vamos a Meterle Un carrus En un carruselcito Solapada Repulsiva Concentración De chakra Y le metemos Una Yamilla Ok Y al doble Pues bueno Que se encargue De rematar Bien Gente Esta buenisimo El Errame Me gusta Como nos fue En este combate Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Este coliseo Espero que hayan Disfrutado bastante El Errame Les haré una review Para que lo puedan Llegar a ver Ya que este Errame Es de empuje Como se pudieron Haber dado cuenta Como siempre Nos vemos Hasta la próxima Bye bye